Cierro la puerta contando los segundos y pensando en tanta mierda No encuentro el momento para despegar de este mundo Quizás hoy, quizás mañana, pero pronto tendré la llamada Una discusión en más y me volveré a ver En medio de las lágrimas te volveré a encontrar Alguna vez me dejarás soñar Quiero aparecer, digo desaparecer, crecer, volar, correr como lo hice ayer Teniendo la esperanza de que el viento sople y terminar la historia hasta que me ahogue Quiero aparecer, digo desaparecer, crecer, volar, correr como lo hice ayer Teniendo la esperanza de que el viento sople y terminar la historia hasta que me ahogue Me siento de mí Te siento aquí Te siento de mí Te siento aquí Abro la puerta, descubro tu inocencia Debajo de las sábanas te encuentras ¿Acaso de nuevo te ocultarás de mí? Lo siento, pero esta vez te vi Y puede que quizás, y puede que quizás Te acompañaré toda la eternidad Dependerá de ti ¿En qué me dejas vivir? Quiero aparecer, digo desaparecer, crecer Volar, correr como lo hice ayer Teniendo la esperanza de que el viento sople y terminar la historia hasta que me ahogue Quiero aparecer, digo desaparecer, crecer, volar, correr como lo hice ayer Teniendo la esperanza de que el viento sople y terminar la historia hasta que me ahogue Teniendo la esperanza de que el viento sople y terminar la historia hasta que me ahogue Teniendo la esperanza de que el viento sople y terminar la historia hasta que me ahogue